El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan sigue trabajando en el patrimonio de la ciudad con el fin de conservar y recuperar los recursos existentes. La alcaldesa Rosa Melchor, acompañada del presidente del Patronato Municipal de Cultura, Mariano Cuartero, ha visitado las obras de recuperación del puente Bado Lancero, situado en Alameda de Cervera, donde la esperaba el alcalde pedáneo José Ángel Jiménez. La intención del consistorio alcazareño es convertir esta estructura hidráulica del siglo XVIII en un nuevo reclamo turístico para la ciudad. El puente Bado Lancero cruza el canal del Gran Prior y es una de las grandes obras hidráulicas que se conservan en Castilla-La Mancha. Realizada por el arquitecto Juan de Villanueva, uno de los mejores arquitectos que ha tenido España, entre sus obras podemos encontrar el Museo del Prado. Este canal, que comienza en Ruidera, tiene en el término municipal de Alcázar, algunos de los restos monumentales mejor conservados. En la visita, la alcaldesa manifestaba que con estas intervenciones sobre nuestro patrimonio vamos recomponiendo la historia de nuestra ciudad. Como el desarrollo de la ciudad, el desarrollo de Alcázar de San Juan, a lo largo de la historia, nos va demostrando que no hemos sido nunca exactamente tierra de paso, sino que más bien hemos sido tierra de acogida. Hemos sido un lugar en donde la industria, en ese momento, de la piedra molinera, pues era una de las, efectivamente, de las más grandes y de las más importantes de la península. Y en este caso, esta infraestructura hidráulica, pues viene también a demostrarnos que aquella primera zona, que eran unas llanuras de inundaciones, después se empiezan a encauzar para convertirlo en el recurso que mueven los molinos, en primer lugar de harina y después de la pólvora, y finalmente se utiliza para hacer lo que seguimos haciendo ahora. Por eso yo creo que hay muchas cosas a las que hemos bautizado, como eso de la España vaciada, pero en realidad los problemas han existido siempre. El hecho de convertir determinadas tierras de esta zona del sur de Alcázar en zonas de regadío, permitían que se asentase la población. Financiado por el Ayuntamiento, esta intervención ha sido posible gracias a que los terrenos son propiedad municipal y, al igual que Piedrola, en el futuro podría llegar a ser musealizado con la intención de convertirse, además, en un nuevo punto de interés, en un lugar que sirva para el estudio de las infraestructuras hidráulicas del periodo denominado Ilustración. Lo que hacemos todos es un esfuerzo colectivo, en el que el Ayuntamiento efectivamente aportamos la financiación, la Universidad de Castilla-La Mancha aporta sus talentos y sus conocimientos para poder extraer estas maravillas a flor de suelo, a flor de piel, me atrevería casi a decir, los trabajadores nos ayudan, pero pido también la colaboración ciudadana. Buena parte de este canal ha desaparecido, o sea, ha desaparecido y creo que jamás podremos recuperarlo, pero aquello que todavía tenemos la posibilidad de salvar, podríamos llamar así, hay que cuidarlo entre todos. En realidad lo que se han encontrado no es ni más ni menos que un deterioro, en la mayoría de los casos, de una obra que se realizó en el siglo XVIII, pues casi cuatro siglos después, un deterioro en el que hemos contribuido de manera muy, muy activa a los humanos, o sea, que no se ha producido una erosión por el viento o por el propio agua, sino que nosotros hemos contribuido a que esté lleno de escombros, no propios del mismo material del que se ha construido el puente, lleno de basura, por lo tanto nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para seguir sacando a la superficie, para seguir sacando a la superficie nuestra historia, ese pasado histórico que nos hace sentir esa identidad de que Alcázar de San Juan siempre ha sido el corazón de la mancha, no solo geográficamente, sino porque hemos estado en la locomotora de toda su economía, en las distintas épocas y los distintos sectores, pero tenemos que contribuir todos y ayudar entre todos, y el mejor modo de ayudar es cuidar aquello que es nuestro. Los arqueólogos Víctor López Menchero y Ángel Javier Cárdenas son los encargados de la dirección del proyecto, junto a trabajadores de un plan de empleo ofrecido por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.